Aquí en el patio de la escuela, a divertirnos un rato, al aire libre, con la familia, con el perro, con los niños, volando papalotes, a ver si nos da chance de jugar un ratito basketball, vamos a los juegos un rato, y a ver qué más sale. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? A ver. Órale. ¿Qué es eso? Ven. Para arriba. Aprovechando el viento, ¿por qué no? Volar papalotes, si ha dicho. Órale. Jálale, Lucas, jálale. Jálale, jálale. Nice. 地omatter. Jálale. Jálale hallo. Jálale hallo. Jálale. Jálale. y ese soy yo acostadito así es como se vuelan los papalotes con estilo saludos para todos ¿cómo te llamas? Juanita, Juanita la más bonita ok, pero hay que hacer con ustedes, ¿quién se va a hacer? es que está bien bueno, está bien está bien un caballito de mar y Star Wars un soldado de las guerras de las galaxias ¿Quién va ganando? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!